Los diarios económicos hoy marcan 3 o 4 o 5 ítems a los cuales hay que prestarle atención. En general todos titulan con la suba de tasas del Banco Central. La tasa de política monetaria ayer subió a 27,75% anual, un punto y medio arriba de lo que la venía manteniendo durante algunos meses y yo creo que por una cuestión estrictamente asociada a las elecciones. Ayer le soltó la cuerda al barrilete, el Banco Central dijo, bueno, mi tasa ahora está un punto y medio arriba y esto va a generar algún tipo de retracción. O como dice el diario Página 12, le da más aire a la bicicleta. Efectivamente lo que se busca es que los fondos no vayan al mercado para incentivar la demanda, sino que se acomoden en la cuestión de ganarle con la tasa de interés al dólar. Ahora, esto también genera algún otro problema en cuanto a que el despegue económico que se viene notando por ahí se retraiga. Me imagino que las variables están siendo controladas por las autoridades, pero esto habrá que esperar un poco y poner un paréntesis de aquí por lo menos hasta fin de año. Ayer los números de la economía dieron muy bien. Entre todos los números que se mostraron se dieron los del crecimiento, a eso me refiero cuando digo muy bien, y el crecimiento marcó para el EMAE, que es el índice que el Banco Central da a conocer antes de los oficiales del INDEC, un crecimiento de 4,3%. Esto fue en el mes de agosto, de la mano de la construcción y de la industria. Subieron 14 de 15 sectores, lo cual no deja de ser una muy buena noticia y acumula 24% en 8 meses. Hablando de industria, el estudio de Orlando Ferreres ayer dio una suba para septiembre en la producción industrial de 3,8%. Donde los números no fueron decididamente buenos fue en la cuestión comercial. 765 millones de déficit en septiembre y 5.200 millones en rojo en el año, en lo que va del año. Igualmente, los mercados anduvieron bien, subió el marval nuevamente, algo el dólar para arriba. Hoy por hoy, el valor del dólar realmente carece de importancia. Evidentemente, si se reactiva la cuestión inflacionaria, nuevamente se va a volver a decir, puede estar atrasado. Pero la verdad que el Banco Central lo maneja con muchísima habilidad. En todo caso, ayer volvió un poquitito a los niveles de la semana pasada, antes de las elecciones. Igualmente, es un tema que hay que seguir. Pero detrás de todos estos números económicos, que les reitero, hoy los diarios dedicados a la economía y a la finanza van en todas sus portadas con ellos. Ámbito financiero, bueno, la economía creció por sexto mes, preocupante. El rojo comercial llegó a 765 millones. También habla de que sigue muy alto el déficit fiscal, pese a que en el último trimestre se sabe que la cosa se va a acomodar. Digo, todo esto tiene como trasfondo el llamado que ayer hizo el presidente a 150 personas notables de la política, de las empresas, de los gremios, de la justicia, se van a reunir el lunes que viene en el Centro Cultural Kirchner, ahí en el excorreo central, y me imagino que el presidente, el gobierno, les va a entregar una carpeta con lo que piensa hacer. Y me parece que este es el gran marco que hay que darle a todos estos números de la economía del día a día. Macri avanza con cuatro reformas, dice el cronista, política laboral, educativa y tributaria. Y este es finalmente el país del mediano y del largo plazo al que apuesta el presidente. Algo que hoy Joaquín Morales Solá, por ejemplo, en la etapa del diario La Nación, plantea en un título Macri a la hora de las reformas cruciales para su gobierno. Es decir, todo lo económico es un sustento, en algunos casos con mayor preocupación que otros, pero en el fondo, en el mediano y en el largo plazo, el gobierno apuesta a ser ganador. Veremos si el resto de los sectores lo acompaña y esto se va a empezar a ver a partir de la semana que viene. Después todo lo demás en materia política tiene que ver con cuestiones ligadas a lo judicial. Julio De Vido, el caso Freiler, el caso Maldonado. Bueno, de todo esto hablaremos en el programa de hoy, que como verán tiene mucho, pero mucho sustento informativo.